Música Bueno, estoy muy contento de estar por primera vez en el Ecuador y esta vez en el Esmeralda, que es la primera playa que estoy visitando muy contento de la gente que me ha recibido muy bien de que llegué y invitar a todo el público y recordarle de que mi humor es un humor sano, un humor blanco, me gusta participar con los niños no me gusta ocuparme del público para que todos los públicos tengan claro de que, no, el payaso me va a molestar, es una grosería, así que vayan confiados que solamente el ridículo lo voy a hacer yo así que, para todos los invitados, estamos ubicados en el sector Las Palmeras Las Palmas Las Palmas, aquí, y estamos en las pladeras, eso es Música Nosotros, tratar de ser accesible a todo el público por el valor del costo Los costos en esta ocasión nos estamos manejando desde 5 dólares hasta 20 dólares, que es un precio alcanzable para el bolsillo de toda la gente de Esmeraldas Hemos visto en las redes sociales que han tenido alguna controversia con esto de los precios y todo eso, pero realmente nos estamos manejando desde los 5 dólares hasta los 20 dólares, que es completamente barato y alcance de toda la gente de Esmeraldas Estamos ubicados acá Sector Las Palmas Música Música